hola juego amigos hubiese señor desde el búnker para el baúl del coleccionista hoy les quiero compartir esta figura del action pilot una edición especial del 30 aniversario de g.i. joe en la caja podemos ver que dice g.i. joe 30 aniversario 1974 1994 y esta pieza se vendió en una convención entonces una edición especial la convención ahí dice de agosto 20 al 21 de 1994 y se celebró en un portaaviones en el intrepid la caja es como si fuera una figura de 12 pulgadas la clásica caja del 64 pero es una figura de 3 3 cuartos aquí podemos ver una de 12 pulgadas esta figura no incluía file card es de las pocas que no tienen file card entonces esto es lo que incluye adentro de la caja la figura en su bolsa que viene prácticamente vestido de negro y el detalle es que a los lados trae franjas y dice g.i. joe incluye un casco y un paracaídas es el clásico backpack que se les puede poner en las espaldas pero se abre e incluye un verdadero paracaídas y este sería el casco negro y plata este action pilot trae la cara del g.i. joe original de 12 pulgadas 3 3 cuartos este traje negro con franjas rojas blancas y azules que dicen g.i. joe fue inspirado en un evento que estaba en esos momentos de paracaidistas y así era su traje esto es lo que quería presentarles hoy juego amigos el action pilot edición especial 30 aniversario de 1994 de hasbro una promoción que fue única para una convención hecha en el portaaviones intrépid